Mírame a los ojos Mírame, dime que ves Y si no puedes descifrar este misterio Yo te diré que es amor Que es amor Que es amor Es amor lo que hay dentro de mí Lo que hoy me hace sentir tan feliz Es amor lo que hay dentro de mí Lo que hoy me hace sentir tan feliz Mírame Mírame a los ojos Mírame, dime que ves Y si no puedes descifrar este misterio Yo te diré que es amor Es amor, es amor, es amor Es amor lo que hay dentro de mí Lo que hoy me hace sentir tan feliz Es amor lo que hoy me hace sentir tan feliz Mírame, dime que ves 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 Mírame, dime que ves